¿Dónde esté el Campeche? Extraordinario el Campeche, ¿verdad? ¿Qué manera, caballero? Bueno, tenemos, señoras y señores, tenemos el honor de tener para mí una de las voces más extraordinarias por años una voz que ha marcado, que ha marcado en este país una historia de muchos años el que le gusta bailar, el que ha estado en un salón de baile ¿Sabe de quién estamos hablando? Estamos hablando del Duende y va por años, de verdad, que este micrófono está deseoso Todo Costa Rica está deseoso, divirti, Ivancito Muchas gracias, don José, a todos ustedes, de verdad, acá en cabina contentísimo de la oportunidad que me dan de venir a conversar un ratito de lo que estoy haciendo, de mi música, de mi trabajo y agradecido primero con Dios por la oportunidad de poder hacer este evento que hoy vamos a anunciarles, que les vamos a traer mañana estaremos en Peppers con Orquesta La Solución haciendo un show de música que ya yo había grabado con orquesta pero con la diferencia que yo tengo ya seis meses de no trabajar con ellos y entonces hay mucha gente que dice que quiere escuchar las canciones otra vez con el que las grabó, pues esta vez van a tener la oportunidad y yo voy a tener el placer y el gusto de cantárselas acompañado de tremenda orquesta de tremenda orquesta y tremendo lugar, ¿verdad? sí, correcto se unieron tres cosas perfectas tu voz, la orquesta La Solución y Peppers, que es un lugar exquisito para bailar sí, correcto y lindísimo los invitamos en Zapata saludo para Don David allá para el amigo David para el amigo David oye, ¿cuánto va a costar la entrada? cuenta la entrada va a costar cuatro mil colones cuatro mil colones a partir de las ocho y treinta pueden ir haciendo ingreso este, tienen pueden hacer sus reservaciones déjenme buscar aquí a ver dónde le puedo decir buscar el número para reservaciones claro que sí mientras Iván busca el número de reservaciones nosotros vamos a estarnos invitando a ustedes a estar en este gran evento con ese gran músico al cual hicimos un homenaje lindísimo y tuvimos ese día la asistencia del señor Iván Bolaños que fue a nuestro amigo Carlos Gutiérrez Pituzas sí, correcto que vos estuviste con nosotros allá en la terraza es correcto bueno, para las reservaciones tienen que llamar al 2224-1472 repito, 2224-1472 oiga, qué numerito y ustedes ahora, mire vamos a tener diez mil pesitos que vamos a estar regalando así es que póngale cuidado póngale atención porque usted con esos diez rojos va y se compra dos entradas, ¿verdad? entonces, esté usted atento porque Iván Bolaños le va a estar recibiendo la llamada llame aquí a Ivancito aquí está Iván para usted marque 2222-2323 ese es el número que tiene que marcar a usted porque aquí está Iván Bolaños hoy es el director de este programa oye, qué bueno que dirige las acciones así es que marque ya, me invito aquí está Ivancito que de una vez les va contando siga contando bueno ¿quiénes van a estar acompañando? va a estar toda la orquesta La Solución y este servidor yo voy a hacer un show de entrada y ellos son los que van a cerrar, lógicamente pero, pero pero como les digo van a escuchar temas como como este que están escuchando de fondo te lo pido por favor este temas de que grabé con brillanticos como María mi forma de sentir que comencé a querer vamos a recordar María lo grabé hace 18 años María es de Don Rolfo Emilio Morales gran cantante cantautor nacional cuando hicimos una entrevista aquí en el programa al ritmo compitús hace mucho tiempo y estaba Carlos Gutiérrez y vino Don Rolfo Emilio y dijo que le sorprendió oírte cantar ese tema un tono arriba de lo que se tenía que cantar eso eso palabras de Don Rolfo Emilio Morales aquí en Radio Actual en el programa al ritmo compitús programazo que decía los sábados nuestro compañero y amigo hermano hoy estamos contentísimos y usted puede marcar 22, 22, 23, 23 aquí está Iván Molaños quiero don José quiero enviarle un saludo muy especial para unos grandes amigos desde hace un montonzón como decía mi amigo Eduardo de un montonzón de años quiero enviar un saludo especial para toda la generación 82 de la escuela de Santo Tomás que tenemos el placer y el honor de reunirnos tuvimos el placer de reunirnos ya en varias ocasiones y tenemos un chat ahí muy bonito muy ameno y todos los días nos contamos cosas un saludo para todos mis amigos hermanitos compañeros de la escuela para ellos un abrazo enorme si les quiere y de gratis como les digo yo a ellos ha 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 ha